Hoy estamos aquí en Cúcuta con el alto mando militar, con el doctor responsable de los cuidados intensivos y de las emergencias aquí en el hospital en Cúcuta. Lamentamos informarle a los colombianos que los soldados Osorio y Cárcamo desafortunadamente fallecieron por un ataque vil del ELN. Once de nuestros soldados también se vieron afectados, tres de ellos presentan una situación de cuidado reservado que están siendo observados aquí en esta clínica en Cúcuta. El resto se encuentran hoy en proceso de recuperación. A ellos y a sus familias todo el honor, todo el respeto y todo el compromiso para lograr su pronta recuperación. A las familias de los soldados fallecidos, a nombre de todos los colombianos, nuestra solidaridad, nuestras condolencias, las acompañaremos siempre como corresponde al honor de los soldados. Este hecho sucede porque ese grupo de bandidos del ELN ha sentido la presión de nuestro ejército. Ha sentido la presión de más de 15 capturas que se han presentado de sus cabecillas, de más de afectaciones como lo que tienen cultivos de coca que presenta esta región y por supuesto afectaciones a lo que buscan cumplir en este propósito de llegar a este territorio del Catatumbo para generar violencia. Y eso no lo vamos a permitir. A aquellos soldados que con valentía a diario se juegan su vida por proteger la honra, los bienes y la dignidad de los colombianos, los seguiremos acompañando. No desfallerecemos en esta lucha y en este papel de lograr la tranquilidad y la seguridad en el Catatumbo. La victoria se logra cuando todos en conjunto trabajamos por la seguridad de nuestro país.